Bueno señores hola y estoy super que feliz porque voy a probar algo nuevo además de gameplays Será mami que... No, no era mi Bueno, vamos a probar algo nuevo Serán nuevas videos y reacciones Gracias a mi amigo zombie miner Que lo voy a poner No se donde, si es aquí o mas abajo Lo voy a poner en la descripción para que vean su canal Y todo está en orden Suscríbanse a los dos Bueno, así que vamos a probar algo nuevo y vamos a Ver el link, pegar y acceder Bueno, oh Ay bueno, comenzó ¿Qué hace? ¿Cómo se da? Oye no, que asco Ay no les recomiendo ver No les recomiendo para nada ver esto No les recomiendo ver Eh Iba a dejarles el link del video en la descripción pero... Creo que no podré Por dos personas Por dos cosas Por dos cosas